Música Venía renqueando la yegua, traía la carga a la viaga Iba sorteando los pinos por la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría, en qué andar yo no sé nada Música Y los tenían insortados, les achacaban el robo De un hospital en Durango También de varios secuestros El asalto de tres bancos Música Se oyeron unas descargas No pude llevar la cuenta En la ribera de Cocho Cantaba un M60 Cacareaba un R15 Y distintas medralletas Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Allí murió Juan el Grande Pero defendió a su gente Hizo pasar a la yegua Y también mató al teniente ¡Vamos, muchachos! Música El rojo no estaba manco, en el río se echó un clavado, lo llevaban esposado. Un sargento y dos soldados, dijo que iba a beber agua, y se les volvió pescado. Los que llevaban la yegua, tenían valor y talento, se escondieron en Camargo, junto con su cargamento. Y los guachos en la sierra, buscaban a Juan Sarmiento. Quisiera aclarar el rollo, pero me está prohibido, porque hay muchos allá arriba, que se sienten ofendidos. Primero encuban el huevo, y luego esconden el nido. ¡Oh! ¡Está! ¡Oye, Leandro! ¡Ah!